Parábola de los talentos Jesús, muchas veces nos hablas del reino, pero ¿cómo conquistarlo? Si para vosotros no es fácil entenderlo, imaginaos entonces lo difícil que será para los demás que no me conocen. Tú hablas mucho con parábolas para que te entendamos mejor. Hazlo una vez más. Hablaré entonces de dinero, de mucho dinero, de talentos, de grandes cantidades. Ni siquiera puedo imaginarme llegar a tener un talento. Correspondería al sueldo de seis mil días de trabajo de alguien como yo. Aún así intenta imaginártelo. Un hombre muy, muy rico se estaba preparando para realizar un largo viaje. Preocupado por sus dineros, ordenó llamar a algunos de sus más fieles colaboradores. He decidido, mi fiel y honrado Rubén, dejarte para que custodies una gran fortuna. Cinco talentos. A mi vuelta tendrás que rendirme cuentas. Ten confianza en mí. Administraré tu dinero sabiamente. A ti te confiaré también dos talentos. Tú los administrarás y cuando regrese te pediré cuentas. Tú tendrás que administrarme un talento. El primer servidor puso mucho empeño para sacar un buen provecho de los cinco talentos que le había confiado su amo. También el segundo aprovechó el tiempo trabajando mucho para sacar provecho de los dos talentos recibidos. El tercer servidor decidió enterrar el tesoro porque tenía miedo de que le robasen su talento. Pasó mucho tiempo y finalmente, después de su largo viaje, el señor regresó a casa. Con generosidad y confianza me entregaste la suma de cinco talentos para que te los administrara. He trabajado mucho, he ganado otros cinco, he doblado la cifra. Muy bien. Eres un siervo bueno y fiel. Deposité mi confianza en ti y no me has defraudado. Así que alégrate conmigo. Ahora ya no serás más un siervo sino un amigo. Tú confiaste en mí entregándome dos talentos. Y yo he intentado sacarles provecho. Mira las cuentas, se han convertido en cuatro. También tú has dado muestras de fidelidad y capacidad. Sacando provecho de los talentos. Mereces mi sincero reconocimiento. Conocía bien tu severidad y tenía miedo de perder el dinero que me habías entregado. Así que lo escondí bien escondido y ahora te lo devuelvo exactamente como me lo entregaste. Cuando yo entrego algo no es solo para guardarlo, sino para hacerlo fructificar. Tú no lo has hecho y por eso me siento airado. Es muy difícil de interpretar esta parábola. Todo lo contrario. Yo la encuentro muy clara, muy clara. Pero estoy muy preocupado por nuestro futuro. ¿Por qué? Dime qué piensas. ¿Qué te preocupa? Nosotros y los que te conocen y algún día te conocerán, habremos recibido más que los demás. Eso quiere decir que como aquel Señor tú esperarás más de nosotros. Es verdad. Unos tienen más y otros tienen menos. Confiad en la bondad y en la misericordia de Dios. Tenéis que confiar en Él. ¡Gracias! ¡Gracias!